Buenos días, no sé, según los horarios en los que nos estén ahora viendo, les damos la bienvenida a todos a nuestra charla el día de hoy, que como vieron y que se inscribieron en estos días, que llamamos, y nosotros decidimos llamarle así, nuestros métodos de coloniales desde el sureste de México, herramientas para construir el presente y el futuro. Bueno, nosotros somos el camalache, somos parte del camalache y del Departamento de Economías de Coloniales, y también desde esas prácticas vamos a hablarles de cómo nos hemos ido organizando y cómo es nuestra colectividad, y bueno, que esto para nosotros es importante porque es urgente, vemos que es muy urgente tomar acción, acción participativa, acciones concretas también ante una realidad global que es de devastación, destrucción, entonces se vuelve muy importante tomar el papel de accionar y bueno, como también lo llegaron a ver quizás en alguna de nuestras páginas, tomar cómo movernos de la teoría a la práctica, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros estamos construidos también, como les digo, mucho desde nuestras prácticas y reflexiones. Y esto, esto que les estoy comentando también y lo que más adelante mis compañeros y compañeras van a conversar uno a uno, van a ir pasando, tiene que ver con nuestro taller intensivo de haz tu propia economía no capitalista, taller intensivo de métodos en la realización e investigación de economías coloniales solidarias y sin jerarquías, que es así como nos construimos. Y bueno, estos talleres hemos estado llevándolos desde hace un tiempo y bueno, ahora vamos por nuestro tercer, nuestro cuarto taller que vendría empezando a mitad de diciembre para concluir en enero con unas sesiones virtuales. Y bueno, parte de la dinámica que también les quiero conversar es que por lo pronto vamos a tener los micrófonos cerrados, vamos a dejar primero permitiendo que nuestras compañeras y compañeras participen uno a uno y también nuestro compañero que está conectado, Tito, que también va a tener una participación en la parte de historia. Y bueno, pues después de que hayamos concluido, ustedes van a poder hacer una intervención con preguntas, si son tan amables también de levantar la mano y que podamos ir llevando una secuencia ordenada de intervenciones. Y bueno, pues creo que por ahorita es todo. Como quiera, si no quieren hablar, pueden hacer alguna pregunta también vía chat y está todo bien. Vamos a tener un receso también de diez minutos, alrededor de diez minutos, una vez que terminamos las intervenciones para que también, si quieren ir a tomar algo, despejar su momento y regresamos para que sigan manteniendo la sesión activa, ¿va? Solo con micrófono apagado. Y pues bueno, pues bienvenidos, bienvenidos a nuestra charla y esperamos también que disfruten mucho. Hola, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos y a todos. Muchas gracias por estar ahí. No sé desde cuántos lugares estarán. Yo soy Romina y formo parte de esta colectiva que es el Camalache desde hace tres o cuatro años ya casi, o ya no sé por el tiempo. Y participo también en el módulo de Camalache en el taller. Les voy a contar un poco de qué de qué se trata este proyecto, que es un poco la semilla, ¿no? Que genera esta cuestión de los talleres. Somos una colectiva que se formó hace seis años. La formación ha ido cambiando con el tiempo. Ahorita somos ocho mujeres las que estamos llevando adelante el proyecto. Y nuestra idea va de generar una comunidad de intercambio, de saberes, de cosas, de apoyo mutuo. Ahorita, bueno, para contextualizar un poco, nos encontramos en Chiapas, en el sur de México, en San Cristóbal de las Casas, en un barrio que se llama Cochitali. Y de por sí ya este territorio tiene como una historia de resistencia a la colonización, que tal vez algunos ya saben. Y el barrio en el que nos encontramos también es un barrio que gestiona y lucha por su autonomía, por el uso de sus recursos, por la toma de decisiones. Bueno, este es el espacio en el que nosotras, digamos, como habitamos. Y nuestras formas de trabajar con la comunidad son muy diversas. De por sí este es el espacio en el que nos ubicamos, en el que atendemos, en el que recibimos a la gente, ¿no? Por un lado es intercambios directos, ¿no? En el que la gente viene, deja cosas, acá atrás está el espacio, lleva cosas, deja cosas que no necesita y lleva cosas que necesita. También en directo con la gente generamos y brindamos el espacio, ponemos el espacio de camaracha al servicio para que se dé intercambio de saberes a través de talleres, en los que las personas que vienen a compartir sus saberes piden cosas que necesiten por intercambio y tratamos o de brindarlo nosotras o también de brindar la gente que acude a los talleres, ¿no? Los talleres no son con dinero por medio. De esta manera también es como que se busca revalorizar los saberes de cada persona y poner al servicio de la comunidad esos saberes. Entonces, así generamos autonomía y nos fortalecemos también entre nosotras, aparte de que generamos comunidad, ¿no? Y el aprendizaje también se da de una forma mucho más lineal y sin como estas jerarquías, ¿no? Y estructuras. Y también tenemos grupos de WhatsApp, un grupo de WhatsApp en el que participan personas del barrio, personas de, tal vez, no solamente de San Cristóbal, de comunidades cercanas, de toda la ciudad de San Cristóbal. Entonces ahí ya las personas pueden como intercambiar directamente entre ellas. O sea, el camelache ya no funciona como punto de encuentro. Y también, quiero como contarles un poco de todo, porque no me quiero olvidar de nada. Bueno, a partir de... Bueno, el camelache tiene seis años, como ya les había dicho. Y hace tres años se generó como este Departamento de Economías de Coloniales, al que se incorporaron Tito y Aldo, que ya van a hablar con ustedes. Y a partir de ahí es que se surgió y nació esta idea de los talleres, que al principio eran presenciales, eran en este mismo espacio, eran mucho más largos. Pero por las cuestiones actuales, ¿no? En COVID, decidimos empezar a hacer las... Empezar a hacer las... Los talleres en línea. Igual nos gustó mucho porque así realmente hay mucho más alcance también, ¿no? Porque al ser presencial antes eran muchas menos personas y tenían que venir hasta aquí, que eso también era muy rico. Pero bueno, a partir de ahí surgen estos talleres en línea, con la idea de sociabilizar, de poner también al servicio, más allá de la comunidad esta que habitamos, todos estos métodos y estas prácticas, ¿no? Porque son métodos y prácticas que existen desde... Antes de la colonización. O sea, son formas de vincularse entre las personas muy antiguas que existen en todos lados y que están al alcance de todos, pero que están invisibilizados y están bastardeados también. Entonces, desde ese lugar como... Es que buscamos compartir, ¿no? Desde visibilizarlo y dignificarlo y darle como poder a eso. Entonces, bueno, también creo que cabe decir que parte de nuestro financiamiento como proyecto surge de estos talleres, ¿no? Porque, bueno, al ser un proyecto sin dinero, pues es sin dinero. Y la renta se paga y tenemos gastos de luz. Y a la vez de que somos bastantes creativas para poder como cubrir esos gastos, igual lo necesitamos. Y también les quería contar que a partir de toda esta situación de COVID generamos un grupo que se llama Pollo Mutuo, en el que la acción es más solidaria, ¿no? Pensando en un montón de personas damnificadas. Aparte de que también aquí ahora hay un montón de inundaciones por el cambio climático y los huracanes que se están como volviendo cada vez más frecuentes. Entonces, bueno, todas estas son nuestras maneras, ¿no? De poner en práctica como todos estos métodos como cambalache. Y ahorita las voy a dejar con mi compa Chepis, que les va a contar un poquito más de eso. Y muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estén. Mi nombre es Josefa Vázquez, soy indígena Xuxil, originaria de Veneciano Carranza, Chiapas, México. Les quiero platicar un poquito de lo que es nuestro proyecto del cambalache. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quiénes lo hacemos? Hacemos intercambios de saberes, ayuda, apoyo mutuo. Aquí en el espacio físico lo que hacemos es intercambio de cosas. A través de intercambios directos, en talleres, también nuestra forma o nuestra filosofía como cambalache es de que todo mundo tiene algo que dar a través de sus propias manos, ¿no? O sea, hacemos intercambios de, no sé, necesitan una laptop, por decirlo así. No sé, porque nos vengan a ayudar a arreglar el espacio. Aquí todo vale lo mismo, es una de las formas de decir que todos valemos lo mismo, tanto el que tiene más como el que tiene menos. Y hay mucha gente aquí, contextualizando un poquito lo que decía la compañera, hay mucha diferencia entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Y lo que queremos nosotros es que la gente tenga el mismo acceso a cosas, a saberes, apoyo. Entonces, el cambalache lo que queremos es eso, resaltar que la gente vale por lo que tiene y por lo que hace. El sistema capitalista está, la gente es desechable. En cambio, aquí nosotros en el espacio valoramos a la gente como igual. Todos somos iguales, todos podemos hacer lo mismo que el otro. Entonces, es una forma, una de nuestros lemas es, de las cosas que decimos también, es un interguión cambio. Es un cambio de pensamiento, un cambio de que si yo no, el sistema capitalista todo lo usa como desechable. Es la gente quiere, quiere hacer más, consumir más, pero tampoco vemos esa magnitud que la destrucción que estamos haciendo, generando tanta basura, ropa, zapatos, cosas, para el sistema es mejor, quiere dinero, dinero, dinero. Y nosotras no, lo que estamos tratando también es de cuidar el medio ambiente, no generando tanta basura, dándole una segunda vida, una tercera, cuarta vida a las cosas, ropa, zapatos, electrónicos, lo que sea, para no generar tanta basura y colaborar, aunque sea con un granito de arena, al calentamiento global. Porque en la urgencia de hacer más cambalachitos, lo que decimos en nuestro, aquí en el cambalache, es para también la gente se inspire de esta forma que lo estamos haciendo nosotras, porque sí se puede, nosotros lo estamos haciendo, llevamos seis años haciéndolo. Es difícil, pero es posible, es posible, y eso es lo que queremos transmitir, esta inspiración para que en otros espacios existan más cambalaches, existan proyectos sin dinero, que la gente pueda acceder a servicios, a cosas, sin la necesidad de intervención del dinero. Decíamos que no estamos haciendo algo nuevo, el intercambio ha existido desde hace mucho tiempo en las comunidades, nosotros lo que queremos hacer es visibilizar que existen, que es posible, y la práctica es esta, nosotros lo estamos haciendo día a día en nuestras convivencias, en nuestra forma de vivir, estamos haciendo intercambios todo el tiempo, y espero que ustedes también se inspiren en esta práctica que estamos haciendo, para que también se animen a hacer un cambalache desde donde estén, desde con quien estén, no podemos decir, lo vamos a hacer en grande, podemos hacerlo el día a día con la familia, pero de que es posible, es posible, es lo que nosotros queremos transmitir, que sí es posible un cambio, que sí podemos hacerlo, nuestras formas aquí se han dado de esta manera, por la misma ubicación, aquí la gente, como les decía, lo que les contextualizaba la compañera, hay mucha necesidad también, hay mucha diferencia entre los que tienen mucho y tienen poquito, entonces nosotros lo que tratamos es de hacerlo, que sea común para todos, que si yo tengo lo fresco, de que si me hace falta, también voy y participo, es una forma de tratar, como dicen las compañeras, de tener las mismas posibilidades que todos, entonces eso es lo que intenta hacer este espacio, que sea inspiración para los demás, estar, de decir que sí es posible, y la práctica del cambalache aquí está el día a día, gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches, yo sí voy a hablar con cubrebocas, porque soy ultra sensible a este, este COVID, y van a tener que aguantarlo, perdón, pero este es lo que hay. Soy Erin Araujo, soy una de las generadoras y fundadoras del proyecto del cambalache, aquí en San Cristóbal de las Casas, y es un gran placer compartir con ustedes un poco de nuestro trabajo. El proyecto de métodos decoloniales desde el cambalache, es una propuesta inclusiva que abarca la producción de métodos para desarmar el capitalismo, del cual se generan teorías quienes guían la práctica. Reconocemos que a través de la práctica se generan subjetividades distintas, a las cuales se imponen dentro de prácticas económicas capitalistas, y que es el fundamento del proyecto de la modernidad-colonialidad. Nuestros métodos decoloniales reflejan el deseo y necesidad de revivir y crear prácticas, redes y comunidades económicas que reconfiguren nociones de riqueza, valor, conocimiento y habilidades. Como ejemplo de nuestro propio trabajo, cuando se fundó el cambalache, decidimos que el proyecto sería intercambio sin dinero, porque el proyecto promueve en el bienestar de las mujeres. Decidimos que las mujeres, en particular las mujeres indígenas, las mujeres de cuerpos racializadas, las personas con género disidentes, y todas las personas que tienen poco acceso al dinero, serían riques en nuestra economía. No como acto de caridad, pero porque hay un arco iris multidimensional de conocimientos y habilidades que no son valorados en el sistema capitalista moderno-colonial, pero son esenciales en el bienestar de cada quien y nuestra sobrevivencia en general. Desde que empezamos estas prácticas de intercambio sin dinero, el proyecto empezó a funcionar rápidamente, porque Chiapas y muchísimas partes de América Latina están llenas de economías sin dinero, basadas en prácticas que han sido creadas durante siglos y a veces milenios. Al lado de, a pesar de, y clandestinamente en la cara de las economías de esclavitud, mercantilismo y varias fases de capitalismo. Son economías de resistencia y cotidianidad. Por esta razón, es por esta razón que decidimos que las prácticas decoloniales están enraizadas en los lugares donde se crean. Las prácticas de economía sin dinero en Chiapas están entretejidas en todas las formas de bienestar sin ser reconocidas ni valoradas como actividades económicas. La decolonialidad económica requiere una mirada hacia donde el capitalismo, modernidad, colonialidad se hace ciega. Para personas que tienen negado el acceso a recursos como dinero, propiedad, sus propios cuerpos, las economías sin dinero han florecido como prácticas familiares, sociales y comunitarias que se han asegurado un bienestar que no hubiera existido de otra manera. Se han combatido la precariedad. Pero las economías sin dinero y las prácticas económicas que no han sido inundadas en la colonialidad no solo existen entre personas quienes tienen menos acceso al dinero y colateralmente tienen menos acceso al poder social en un sistema capitalista. Pero, como se nos ha hecho explícito desde el trabajo de las y los investigadores de economías diversas, el capitalismo es solo un tipo de práctica económica entre muchísimas. Hablando de la negación sistemática de un acceso equitativo de dinero en un sistema capitalista, también es importante acordarnos que las prácticas económicas sin dinero no implican que la gente no quiera un acceso a dinero o una participación equitativa en acceso al bienestar. Sin embargo, las estructuras de colonialidad, modernidad y capitalismo, como el mismo proyecto de por sí, es un sistema de explotación que requiere desigualdad y sufrimiento de toda la gente quienes no están altamente ubicados en esta jerarquía socioeconómica. La racialización, las estrechas definiciones de género y capacidad, la limitación de qué es reconocido como historia y conocimiento y la remuneración de las personas de acuerdo en donde se ubican en esta jerarquía para que tengan acceso al poder social, son las herramientas del sistema moderno colonial capitalista. Por otro lado, si existiera un sistema que reconociera el gran valor de las relaciones, prácticas y redes que crean el bienestar y resisten la precariedad a través de la remuneración, podríamos imaginar una distribución de riqueza distinta a la que existe hasta ahora. Es por eso que nos urge ahora mismo recuperar prácticas históricas y crear prácticas nuevas económicas para actuar en el presente y el futuro para generar comunidades económicas que valoren los recursos que tenemos en abundancia, como el saber cuidar, alimentar, amar, reír, respetar, innovar y crear, solo para empezar. Los métodos decoloniales se pueden imaginar como prácticas en sinestesia con melodías polifónicas. Voy a empezar esa frase de nuevo. Los métodos decoloniales se pueden imaginar como prácticas en sinestesia con melodías polifónicas. Es decir, la sinestesia implica que los sentidos perciben más que su función típica. Y la polifonía reconoce la persistencia de la plenitud de melodías principales que existen al mismo tiempo y que se complementan conjuntamente para construir una armonía de melodías. Como un ejemplo concreto de métodos con sinestesia polifónica, podemos volver a una economía de y para mujeres que no se guía por el uso de dinero ni valorización que el sistema capitalista impone a las cosas. En una plenitud de habilidades que hacen existir el cotantique o corazón colectivo, no es solo un tipo de conocimiento o una sola práctica que crea el bienestar, pero más bien es que esta diversidad alimenta muchos conocimientos, perspectivas y prácticas que abrazan todo lo que existe más allá del capitalismo, colonialidad y modernidad. Y en estas prácticas son la mayoría del conocimiento en el mundo. Entonces, depende de nosotros y todos quienes conocemos para crear los cambios necesarios en nuestras vidas cotidianas, aunque estos actos parecen pequeños, incrementales y quizás parecen insignificantes incluso. El cambalache empezó con una persona, luego dos, luego seis. Ahora tenemos diez cambalacheras que han pasado por este espacio y dos miembros del Departamento de Economía y de Colonial. También tenemos cientos de personas que participan en nuestros talleres y miles de personas que participan en el proyecto de intercambio sin dinero cada año. Nosotros empezamos aquí en Chiapas y esperamos que ustedes puedan empezar donde están. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tito Mijana Lajón y soy investigadora independiente y formo parte del grupo, del Departamento de Economías y Coloniales del proyecto de Cambalache. Mi presencia hoy está dada porque en el taller que vamos a realizar, que empieza pronto, doy un pequeño módulo junto con la compañera Belkis, que es sobre perspectivas feministas y decoloniales sobre la historia. En ese módulo yo tengo como un tallercito chiquito que busca repensar la historia como una herramienta colonial para indagar y buscar e investigar experiencias afrodiaspóricas, afrocaribeñas, de cómo resistir ante la economía global neoliberal. En ese sentido, pues, mi trabajo como investigador e historiador está más bien no en brindar una serie de experiencias afrodescendientes y afrocaribeñas sobre resistencias al capitalismo, sino en, quizás voy a brindar algunas, pero también lo que más me interesa es repensar los usos de la historia, ¿no? Y como la historia ha tenido un carácter patriarcal, y por lo tanto, patriarcal, racista y colonial, y por lo tanto, desde ahí, cómo ir generando o ir pensando colectivamente herramientas en que se puede decolonizar la historia y brindar usos diferentes a la historia. Particularmente a mí me interesa mucho cómo hacer este ejercicio desde las experiencias de los pueblos negros, principalmente los pueblos afrocaribeños. Voy a utilizar la obra de Edward Glissant, que es un pensador afro-martiniqués. También voy a utilizar los estudios de la plantación, las teorías feministas negras, y la teoría de pensamiento situado feminista. Y junto con ello, lo que me interesa es cómo, dije anteriormente, indagar, repensar, hacer ejercicios reflexivos sobre la imaginación, sobre la historia, sobre lo que se nombra como economía y los límites de la economía, los límites morales de la economía. Eso. Entonces, pues, estoy muy agradecida de que hayan decidido participar con nosotros en esta charla hoy. Les deseo, como deseamos, como parte de este colectivo, deseamos que se nos unan al taller y les damos la bienvenida desde ahora. Muchas gracias. Gracias. Hola. Soy Belkis, soy venezolana y formo parte de la colectiva Alcambalache y del Departamento de Economías de Coloniales. Pues, los saludo y les agradecemos mucho que estén esta tarde o esta noche o esta mañana, no lo sé, con nosotros, con nosotras, con nosotres. Mi compartir hoy tiene que ver con algunas de las reflexiones que me ha generado mi convivencia con las comadronas o parteras tradicionales de la zona de los Andes de mi país. El conocimiento, la sabiduría y las prácticas de las mujeres médicas indígenas o campesinas no indígenas han sido negados y perseguidas a lo largo de la historia, desde la conquista y la colonización europea hasta la actualidad. Ha sido un continuo histórico de sostenido epistemicidio que se mantiene vigente hasta hoy. Y un ejemplo de eso lo tenemos en el tratamiento que reciben las parteras o comadronas tradicionales siempre sometidas a juegos ambiguos de poder, a los juegos ambiguos del poder hegemónico que enmascara el reconocimiento o enmascara de reconocimiento lo que en realidad es asimilación, superitación, orillamiento y exigencia de olvido de los conocimientos y prácticas ancestrales que han sido obtenidos por ellas en el dinamismo del aprendizaje a lo largo de generaciones y generaciones de acompañamiento y cuidado a las mujeres, a las niñas, los niños de sus comunidades durante el proceso de embarazo, parto y posparto. El poder médico hegemónico es quien decide sobre la salud de las personas, quienes pueden ser agentes de salud y cómo deben actuar para ejercer su agencia. No implican para nada a los conocimientos diversos que coexisten en espacios diversos con diversas culturas. Se impone una noción de cuerpo, así como una noción de historia, de medicina, de economía, etc. De esta manera, se considera que un cuerpo es un cuerpo aquí y en todas partes del mundo el mismo cuerpo. Por tanto, requiere de una mirada, de una misma manera de tratarlo y muchas veces de maltratarlo. El cuerpo de las mujeres y el proceso reproductivo sufre el mismo destino ante la mirada médica hegemónica. ¿Por qué este empeño ciego y sordo? Y este es uno de los puntos clave que muestra la eficacia de las sabias parteras y médicas tradicionales en la atención materno-infantil en contexto de comunidades y pueblos. Los cuerpos de las parturientas no solo es un cuerpo, es un cuerpo en comunalidad, cuerpo en acción de traer vida a la comunidad, que no solamente es una comunidad de personas humanas, sino de vinculaciones con los demás seres que conforman el universo comunitario, animales, plantas, montañas, páramos, lagos, ríos, etc. Es decir, que existe una conexión con el todo, lo que implica que hay una conciencia de que la armonía es la salud de la persona, de las personas, de las comunidades, e igualmente el desequilibrio es la enfermedad. La partera tradicional no ve a la mujer como enferma, como una paciente que está esperando que se va a decidir hacer con su cuerpo. Al contrario, la partulienta tiene la oportunidad de ser activa en su parto, de decir cómo parir y cómo y por quién o quiénes quiere ser acompañada. La familia la acompaña porque el parto generalmente se realiza en su propia casa o en una casa de partos comunitarios. Se tiene una clara conciencia de que el parto constituye un momento muy delicado y peligroso. Sin embargo, la relación de confianza en la pericia y en el conocimiento de la comadrona y de los cuidados que ella brinda, el tratamiento del cuerpo y de la espiritualidad de ambas, comadrona y parturienta, genera un ambiente de confianza, de relajamiento y tranquilidad que permite en muchísimas veces un parto exitoso, la mayoría de las veces. en los paramos venezolanos, por ejemplo, la partela no solamente se ocupa del momento del parto, sino que es la sabia que puede realizar los rituales pertinentes para que la madre y el niño estén protegidos de las influencias exteriores, tanto humanas como de otros entes supranaturales que pueden dañar los cuerpos y las vidas tanto de la madre como del niño. Y no solo eso, también es ella quien realiza los rituales para que en el futuro el niño sea apegado a la familia y a su territorio. ¿Qué provoca que conocimientos valiosos y útiles como los de las comadronas tradicionales sean desaprovechados? ¿Por qué se pone tantos obstáculos a la posibilidad de una articulación horizontal y respetuosa de conocimientos, saberes y prácticas entre ambos sistemas médicos, el sistema médico hegemónico y los otros sistemas médicos que coexisten que seguramente redundarían en beneficio de la salud y el bienestar tanto de la madre como de los niños? Y también si se quiere en la salud del sistema económico si lo miramos desde el punto de vista de que muchas veces el sistema económico dominante los estados hacen inversiones en políticas públicas de salud hacia las comunidades que realmente son inversiones perdidas, no tienen ningún seguimiento y no tienen ninguna utilidad porque en las comunidades aunque hoy se utiliza el dinero todos lo utilizamos porque tenemos ciertas transacciones que tenemos que hacer obligatoriamente mediando el dinero sin embargo en las comunidades siguen existiendo otro tipo de intercambios regidos por otras valoraciones en las que la mediación del dinero no es necesaria no es lo fundamental no es lo deseado y no es eficiente y las comadronas el trabajo de las comadronas en ese sentido juega un papel muy importante en las comunidades no solamente en el ámbito de la salud sino también en el ámbito de lo económico muchas gracias Hola a todos gracias por acompañarnos desde las fotografías en las que se encuentren mi nombre es Aldo Santiago y nací en México trabajo como periodista y documentalista independiente y me acabo de bueno tengo ya un año que me que estoy colaborando con el departamento de la economía de colonia de Cambalache y yo abordo el tema de la economía verde primero quisiera darles un poco de contexto mi trabajo está basado en investigaciones periodísticas que he realizado durante los últimos años aproximadamente siete o ocho años he estado colaborando con diversos movimientos e iniciativas de comunicación independiente o autónoma o libre como le llamamos debido a que surge una necesidad de que rompe de romper el cerco mediático de colocarlas en la agenda mediática temas que no son interesantes para para este discurso hegemónico dentro de un sistema capitalista entonces en la actualidad yo colaboro con un colectivo de periodismo independiente que se llama Avispa Media pueden visitar el sitio web que es avispa.org y en este con este grupo he estado enfocándome durante los últimos cuatro años en estudiar a este tema que le llaman la economía verde y que economía verde es una cuestión muy amplia entonces para ser muy concreto me sirve retomar también lo que ha mencionado la compañera Belkis acerca de la historia y cómo surgen estos borramientos o epistemicidios el aniquilamiento de los conocimientos de culturas y de pueblos que han sobrevivido durante miles de años y que eso claro no es al azar pues porque existe la intención de colocar un discurso encima de imponer un discurso hegemónico que en este caso es el discurso de la economía capitalista y que en nuestra modernidad en nuestros sitios muchas veces confundimos la economía como si fuera un sinónimo de capitalismo cuando en realidad bueno ya con los diferentes las diferentes compañeras y temas que abordan se cuestiona mucho esto ¿no? y dentro de la situación actual que vivimos en el que enfrentamos un cambio climático que nos está ya desde hace décadas enseñando cuáles son las catástrofes la posibilidad de catástrofe y presente y futura que esto implica tenemos que mirar a las raíces y a las causas de este problema que es el uso el abuso de lo que llaman recursos naturales o que las comunidades llaman bienes comunes y que es dentro de un sistema capitalista donde la extracción de combustibles fósiles ha llevado a esta situación de gran industrialización que ha querido imponer el discurso del progreso lo que ellos llaman progreso crecimiento económico desarrollo y que es como si fuera una una meta que seguir ¿no? dentro de todo este discurso nosotros que somos países subdesarrollados ¿no? dentro de este discurso entonces nosotros identificamos que las causas de este problema como les digo son estos abusos en los recursos en la destrucción de la naturaleza la mercantilización de la naturaleza y vemos como en este durante las últimas décadas ha habido una reconversión una reingeniería económica para que también incluya la cuestión ecológica ambientalista ¿no? que es una ecología un ecologismo de mercado que identificamos como apropiándose de los conceptos de comunidades invisibilizadas y abordando un tema que ellos les gusta repetir mucho acerca de la sostenibilidad o la sustentabilidad que le llaman que está siendo construida dentro de distintas agencias de distintos agentes actores políticos instituciones financieras mundiales estados nación corporaciones y ONG sobre todo entonces nosotros ubicamos que estas intenciones de imponer esta narrativa sirven para reverdecer el capitalismo para que una vez más dentro de esta crisis que es la crisis climática el capitalismo logre o consiga salir del infante y sobre todo que consiga engañar a la gente ¿no? en esta cuestión de que están preocupándose por el medio ambiente y entonces resulta muy práctico despojar de tierra y territorio a campesinos o poblaciones afros o poblaciones indígenas en Mesoamérica que es la región en la que trabajamos más que es el sudeste mexicano y Centroamérica en proyectos de palma de aceite en proyectos de energía renovable que ellos llaman energía limpia como es este parques solares a gran escala o parques eólicos también a gran escala que en realidad están despojando del territorio a muchas personas y en específic dentro de este taller del cambalache yo abordo estas dos estrategias que son parten de una visión colonial que es la cuestión de la energía en este discurso de que quieren pasar de petróleo a energía limpia como si solamente fuera el uso de una tecnología distinta a la solución cuando no nos preguntamos cuál es el uso que va a tener esa energía para quién va a ser esa energía a costa de qué se produce esa energía y también el punto de la conservación visto desde una perspectiva de mercado una conservación que está interesada en conservar especies de museos digamos en lo que alrededor no importa si todo está devastado pero ahí vamos a tener todavía recursos para futuro para que sean gestionados por ONGs y corporaciones y Estados Nación que quieren desalojar gente que dicen que las áreas naturales protegidas son una solución y que entonces campesinos o poblaciones indígenas o ancestrales que viven desde hace mucho tiempo pues son un estorbo todo esto nos lleva a abordar temas de criminalización de persecución de desplazamiento forzado también de represión y de mucha violencia que se vive no solamente en esta región sino en todo el continente y bueno son parte de los trabajos que realizamos les invito a que también visiten nuestra página de internet de avispa media avispa.org y ahí pueden encontrar más información ahora va a platicar la compañera sobre consumo de colonial que creo que también es algo muy relacionado hola buenas tardes buenas noches o buenos días desde donde nos están siguiendo soy mi nombre es este Lupita y yo soy originaria del sur sureste del estado de Chiapas México vengo de una familia campesina con mucho trabajo colectivo con muchos procesos en donde nos fueron heredando y ahora seguimos trabajando con varias pues organizaciones o comunidades y también con con nuestra familia verdad es proyecto familiar también colectivo y también con nuestras generaciones yo les voy a compartir un poquito sobre consumo de colonial en esta parte quisiera pues un poco como retomar y compartirles reflexiones y también saberes ancestrales saberes de nuestras abuelas y abuelos en donde ellos practicaron y donde también le dieron un sentido con mucho valor a lo que ellos fueron realizando cada día pero que también ahora este por el sistema capitalista por el sistema que mata por este sistema que no tiene valor la vida humana ahora nosotros lo estamos retomando y también valorándolo como nuestras abuelas y abuelos lo lo hicieron en su momento estos alimentos que ellos fueron cultivando y que no solo fueron alimentos sino también esta otra parte de textiles para nosotras y nosotros ahora implica un valor un trabajo y también implica mucho sacrificio implica mucha conciencia en donde nos preguntamos o tenemos que preguntarnos con este sistema capitalista que estamos viviendo de dónde vienen nuestros alimentos que estamos comiendo y que también esto afecta a nuestra madre naturaleza a nuestra madre tierra entonces son reflexiones que también desde donde estamos podemos hacernosla y también como el ir transformando el ir siendo más conscientes de lo que comemos ¿verdad? este pero esta consecuencia ¿verdad? de reflexión implica también un compromiso muy personal y ese compromiso tiene que empezar desde nosotras mismas primero desde nosotros mismos primero y desde donde estamos porque sí se puede porque nosotros ahora en la actualidad les quisiera compartir la experiencia que tuvimos en el colectivo donde trabajamos que es Coltambá que es un proyecto de café que significa ayuda mutua y que está en versión central con la pandemia que estamos viviendo muchas comunidades y en concreto la comunidad donde trabajamos donde tenemos el trabajo colectivo ellos no tuvieron necesidad de salir ¿verdad? a comprar medicamentos en otros lados porque ellos se curaron ellos estuvieron tuvieron sus plantas medicinales lo tienen y ellos están curándose ellos tienen su propia alimentación ellos tienen sus granos ellos también están conservando la madre tierra sus semillas entonces esta estas prácticas hace que también tengamos otros vínculos con otras redes que nos interese por estar construyendo y compartiendo nuestros saberes y de ese modo podemos seguir también cuidando a nuestra madre tierra quisiéramos también terminar ¿verdad? en este momento porque el tiempo es bien poquito hay mucho que comentarles ¿verdad? pero yo creo que ya va a ser en su momento que con estas prácticas permite mucho que hagamos un trabajo de organización permite que hagamos un trabajo colectivo porque lo que ya decían las compañeras anteriormente que compartimos saberes y haberes y de ese modo vamos siendo muy autónomos e independientes con nuestra alimentación creo que por el momento es todo y nada más recordarles que nos vamos a un receso de 10 minutos hacer preguntas por escrito o también pueden levantar la manita para que podamos seguir conversando muchas gracias y un abrazo muy fuerte o preguntas que tengo también hacia ustedes si queda tiempo pudieron igual este es el momento digamos para eso así que ya bueno mira básicamente mi duda es y alguna vez también lo habíamos conversado con Erin y Alison es a ver cómo ponerlo esta decisión de no trabajar con o trabajar sin dinero como parte de un posicionamiento digamos contra hegemónico si se quiere en definir digamos de qué se trata esto de la economía y lo verde como planteaba también la pregunta es un poco si no sienten que también una posición de trabajar sin dinero las ha limitado en alguna medida respecto a la posibilidad de digamos incidir a nivel de su comunidad de su localidad trabajar sin dinero digamos como una digamos una decisión de quizás no buscar un método mixto o que de alguna forma que es lo que un poco quizás intentamos digamos plantear acá en el sur de Chile es balancear digamos una economía monetaria en la que ya de alguna manera estamos inmersos con precisamente lo no monetario centrado en la alimentación etcétera es un poquito no sé si se entiende o podemos seguir conversando pero si si les parece interesante quizás me pueden contar yo entendí o sea vendría a ser tu pregunta si en algún modo nos sentimos limitadas al al desarrollar un proyecto justamente con este alineamiento del sin dinero ¿no? algo así ¿entendí? sí ¿puedo empezar yo? realmente creo que que a ver en lo colectivo del proyecto no porque vamos encontrando cada vez más formas de o sea bueno igual creo que voy a empezar desde el contexto ¿no? en donde vivimos en donde funciona este proyecto realmente hay poco acceso al dinero la educación la salud y y en general o sea las familias las mujeres resuelven sus necesidades básicas con muy poco dinero teniendo que recurrir de por sí a estas prácticas que ya dijimos ¿no? como que son antiguas no son nuevas lo que creo que intentamos hacer es como empezar a a vivir estas prácticas pero desde otro lugar o sea no desde el lugar en el que nos ponen como único recurso ante todas estas opresiones ¿no? sino desde el lugar de que esta es una decisión y es una forma válida también y y es una decisión desde mi o sea desde también o sea mi experiencia personal al tener que resolver muchas cosas sin dinero o sea nos tenemos que enfrentar sí a algunas como situaciones como el pago de la renta o el pago de la luz o servicios de los que no nos podemos salir y esas son nuestras grandes limitaciones ¿no? la falta de de tierras ¿no? pero no son nuestras en verdad son ¿sabes? el límite de todos creo que que justamente nuestro enfoque es ese ¿no? es como empoderarnos desde todas estas estos métodos y prácticas y y cambiar ¿no? como esa visión que se tiene de todos estos métodos y prácticas y hacerlas dignas ¿no? y y no o sea solamente usarlas claro porque a veces nos vemos en esa necesidad de usarlas porque no tenemos el dinero pero en verdad es el lugar al que nos han llevado también ¿no? o sea este sistema capitalista al abandonar todas estas prácticas y resolverlas mediante el dinero cuando en realidad o sea esas prácticas siempre fueron una opción ¿no? y una opción válida el compartir el valorar el el poder resolvernos también desde lo más comunitario ¿no? desde la ayuda de la solidaridad entonces no sé si un poco respondo según mi lo que entendí de tu pregunta pero desde mi punto en lo que es el proyecto más allá de estas cuestiones a las que nos vemos atadas que son las rentas o los pagos de servicios no yo siento que aportamos como o sea que un poco nuestra fuerza va hacia eso ¿no? hacia el uso de estas prácticas y métodos y no limitarnos al no tener dinero sino al seguir resolviéndolo y usar estas estas formas sacándolas ¿no? de este las usamos porque no tenemos dinero sino que las usamos en verdad porque es válido usarlas también y a la vez genera otro tipo de vínculos en la comunidad el uso de estas prácticas ¿no? más sanas más respetuosas eso es desde mi punto de vista y también algo esencial de este proyecto es que no somos esencialistas no creemos que cero dinero jamás lo vamos a usar ni tenemos la idea de que eso sería posible pues este tenemos no solo economías híbridas pero multidimensionales complejos en el contexto en que vivimos en muchas relaciones sociales familiares de amistades de de todos tipos no somos como no creemos que este que no tenemos una idea de que si el dinero está en la relación entonces no vale al contrario este el proyecto del cambalache busca disminuir nuestra dependencia de dinero justo porque no tenemos acceso a dinero y en ese sentido nos ha ampliado nuestras posibilidades muchísimo porque por la cantidad de dinero de que cada quien en el proyecto tiene en sus vidas tendríamos una calidad de vida muy baja si solo teníamos relaciones económicas con dinero no te están escuchando se interrumpió me escuchan si yo te escucho entonces como como al contrario de que nos limita para mí me ha ampliado un montón de posibilidades y este daron mucho más recursos que normalmente quizás no tendría acceso a justo es que estábamos hablando antes de esta sesión de que casi no gastamos dinero en ropa como que lo que tenemos puesto viene del proyecto mayormente y para las hijas de las compañeras también y todas las cosas como por ejemplo yo no pago dinero para café este como nos regalamos un montón de cosas masajes como arreglos de aparatos electrónicos conocimientos acerca de todos tipos de cosas clases de todos tipos tenemos acceso a esas cosas sin dinero si tuviéramos que pagar estaríamos limitadas entonces como que en lugar de que eso nos limita eso nos ha permitido muchísimas cosas y nos ha dado invitaciones a muchos lados hemos conocido miles de personas a través de este proyecto entonces yo diría como promoviendo intercambios en dinero y para toda la gente que se han involucrado en este proyecto han tenido la misma respuesta de como wow tengo acceso a mucho más de antes y por eso funciona es solo porque hay beneficios inmediatos desde el primer día que empiezas a intercambiar entonces es algo así yo solo quisiera mencionar como todo proyecto como todo proyecto tiene sus procesos el proyecto del cambalache ha tenido su propio proceso también y ahorita lo que nosotros o nosotras les estamos compartiendo es parte de este proceso ¿por qué? porque cada una de nosotras viene de de experiencia en donde hemos empezado compartiendo compartimos saberes compartimos cosas compartimos información compartimos libros compartimos o sea un montón de 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 sí de cosas de saberes pero también esa otra parte nos ha llevado como a ser más reflexivas o sea yo como lupita te comulgo o estoy de acuerdo o tengo la voluntad de hacer un proyecto o seguir el proyecto del cambalache y cuando cuando yo conocí al cambalache me llamó mucho la atención esto precisamente que y se tiene lema ahí en la oficina que se dice que dice desarmando el capitalismo y esa esa frase a mí me llegó mucho porque yo siento que el monstruo del monstruo del capitalismo ha crecido mucho y sigue creciendo y creo que va a seguir creciendo ¿no? Entonces así rapidito quisiera decirles que yo por ejemplo decidí hacer parte del proyecto del cambalache porque para mí el el compartir saber o cosas o o información o lo que sea libros y todo eso o ropa eso a mí me convence y es por eso que estamos aquí o estoy yo aquí porque el que yo el que yo tenga una prenda del cambalache no significa que que no sirve sino todo lo contrario porque aquí se reciben cosas que sirven ¿verdad? que están en buenas condiciones que yo lo puedo y así ha pasado con nuestras hijas ¿no? que tenemos también cosas del cambalache ese es uno y lo otro es porque también yo comulgo con este proceso que tiene el cambalache porque en las comunidades por ejemplo se comparten por ejemplo los granos o se comparte el trabajo es decir si uno de los compañeros de las comunidades está enfermo se juntan cinco u ocho personas y van a la precela ya sea para para limpiar la milpa el frijol el café y después lo van haciendo con otras personas que van necesitando ¿no? entonces como que esa parte también para mí es importante como estar claras o claros que queremos este hacer ¿verdad? pero desde nuestra propia interioridad y de nuestra propia conciencia y hay muchísimas cosas más que compartirles ¿no? pero para que también mis compañeras les comenten algo ¿no? bueno yo quería comentar que a mí me parece que también depende mucho de qué piensa uno que es el límite pienso que uno se autolimita o sea ¿qué nosotros qué tenemos como límite? y cuando yo no soy de las primeras generadoras del cambalache no soy de las fundadoras de las fundadoras aquí están quedan Chepi y Erin yo llegué al cambalache hace tres años y a mí me digamos que sí tuve como muchos momentos en que sí me costó entender cómo funcionar sin tener tanto dinero para todo porque pues bueno yo vengo de un proceso de trabajar y trabajar y trabajar para tener siempre dinero y para pagar todo lo que necesitaba para mí para mis hijos pero además trabajar cada vez más para poder ganar cada vez más porque nunca el dinero era suficiente claro ya mis hijos son grandes ya yo no tengo que buscar dinero para ellos ni nada pero veo a todas mis compañeras por lo menos tres de ellas tienen hijos y veo que sí hay necesidades de dinero para ciertas cosas que no podemos eludir pero también veo cómo ellas resuelven una cantidad de muchas muchísimas cosas que en mi momento yo no pude resolver sino con dinero porque yo sí estaba limitada tenía ese límite el límite de que oye no tengo dinero para dejé de hacer muchísimas cosas porque no tenía el dinero y y ahora yo veo cómo ellas sus niñas están en buenas escuelas sus niñas tienen además un aprendizaje digamos extra escuela extra escolar de mucha calidad sus niñas están tienen disfruta bueno son son niñas saludables alegres niñas niñas y niños sanos tranquilos estudiosos con ganas de hacer y y no y además por ejemplo niños que están siempre vestidos arreglados y disfrutan también de cosas que todos los demás niños disfrutan por ejemplo bueno ven televisión o ven programa o tienen celular como todos los niños y todos los jóvenes pero tienen un sentido también están están desarrollando un sentido crítico de lo que es tener un celular para qué cómo y para qué y hasta cuándo puede ser en qué condiciones eso tiene que estar entonces me parece que sí sí he sentido mucho que el límite se lo pone uno y yo me imagino que cuando el proyecto comenzó que las primeras cambalacheras empezaron con el proyecto hace seis años estaban muy conscientes pero fue una decisión tomada muy consciente de qué es lo que vamos a hacer dinero no es lo fundamental no no es lo que nos interesa desarrollar y y el asunto más bien es el reto entonces me parece que en ese sentido pues el proyecto está chidísimo yo coincido que el dinero no es lo fundamental ahí no me pierdo está chido el proyecto buenísimo muchas gracias entonces para aclarar la cambalacha sería como un espacio para colaborar y compartir ideas para eso y para más para eso y para mucho más bueno el cambalache es este espacio físico en el que nos encontramos ahorita y es el espacio que funciona para realizar todos los intercambios o sea o de cosas o de saberes a través de talleres o de compartición libre de saberes y gestión o sea el espacio también se pone al servicio en caso de que surjan otras propuestas ¿no? nuevas como que nunca hay un límite o sea nunca está como todo demasiado como cerrado y concreto en verdad siempre está en expansión abierto a a lo que pueda suceder también ¿no? pero también se intercambian ideas se intercambian historias se intercambian experiencias consejos hay gente que viene simplemente porque a veces quiere compartir un rato y que la escuchen no quiere ni traer nada ni llevarse nada solo necesita una oreja ¿no? ser escuchada sí y sentirse escuchada en un espacio seguro que no le va a juzgar que no le va a pedir nada a cambio ¿no? que es desinteresado estas creo que es muy necesario en este mundo que estamos transitando hoy ¿no? como no hay que perder todas estas cosas que son importantes y tienen igual muchísimo valor pero eso es el camalache para mí bueno ¿alguien me va a hacer si no ya vamos a hablar ya vamos a hablar antes nada más de todo lo que dijeron las compañeras es que hay algo que siempre nosotras nos repetimos y es que históricamente las mujeres pues hemos tenido muy poco o nada de acceso al dinero entonces ahí también está la importancia de por qué un proyecto sin dinero ¿no? porque abre muchas posibilidades a que llegue gente de toda gente ¿no? con un muy diverso y con muchas posibilidades y que no tiene posibilidades de acceso al dinero ¿no? entonces por eso es un proyecto de mujeres y también para mujeres y sus comunidades y sus comunidades son sus familias y también eso involucra sus hijos sus hijas sus hijes sus esposas sus esposos quienes quieran entonces pues todo es bienvenides y ya para concluir este pues como el tiempo ya se nos vino encima les queremos agradecer mucho su presencia y queremos también pedirles e invitarles a que compartan sobre nuestro taller de haz tu propio economía no capitalista para nosotras y nosotras es una forma también de autogestionarnos y de que sigamos teniendo este espacio abierto y disponible para toda la comunidad de aquí de San Cristóbal y toda la comunidad que está de paso porque siempre hay mucha gente de paso aquí y bueno pues darles las gracias por su su escucha sus sentipensamientos y pues esperamos que nos ayuden muchísimo también a compartir esto este taller que es una de las que va a empezar el 15 de diciembre y luego que va a ser modalidad autodidacta y en enero sesiones virtuales durante una semana entonces bueno ¿algo más? ¿algo más? él está levantando la mano ¿quién? ¿Ignacio? creo que hay una aprobación ajá ya no bueno gracias gracias venga buena tarde buen día gracias a ustedes gracias gracias